¡Hola Darlings! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Helsi y el día de hoy les traigo un tutorial de tres peinados súper fáciles, súper rápidos, especial para la escuela y se ven súper chidos y a diferencia de otros tutoriales que son de que sí, bien rápido y bien fácil, no sé qué, lo empiezas a ver en tutoriales, así que un peinado súper complicado cuando vas a la escuela lo que quieres es gastar el menos tiempo posible en arreglarte para poder dormir más tiempo o hacer la tarea en la mañana, no lo digo por experiencia, así es que estos peinados sí son de verdad rápidos, fáciles y se ven súper bonitos este video me lo pidió Carol Urbieta, así es que un saludo para ella y les quiero enseñar este, es el último que les voy a enseñar cómo hacer y es mi favorito, pero bueno, vámonos ahora sí al video el primer peinado es súper fácil, vamos a tomar aquí dos mechones de cada lado del apartado por el medio no tienen que ser perfectos, ahí como ven, ahí como sale, está bien y vamos a hacer unos torciditos, eso sí, tiene que ser para arriba, así como lo estoy haciendo torcemos, 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 agarramos un incaíble y es nada más para agarrarlo por mientras hacemos lo mismo de este otro lado, entonces hacemos hacia arriba, vamos a quitar el incaíble que pusimos tomamos uno de estos que venden en Sally o en cualquier lado y los juntamos ya nada más sacamos tantito para que esté menos apretado y este peinado se lo hace mucho Giera Ferragni, así es que está muy cool y está de moda y está fácil y está rápido ahora vamos al peinado número dos, el que les enseñé era suelto ahora este va a ser la mitad suelto y la mitad recogido y vamos a hacer un apartado así y hacemos lo mismo del otro lado agarramos todo el pelo que nos sobra, que no vamos a ocupar esto también lo consiguen en Sally y este es el peinado, no es cierto vamos a hacer trencitas dividimos así pero las vamos a hacer touch braid ¿qué significa eso? que en lugar de hacerle por arriba lo vamos a hacer por abajo este por abajo este por abajo y además de touch braid va a ser francesa porque vamos a ir tomando pelo de aquí tomo pelo lo paso por abajo y solo vamos a tomar pelo cuando lleguemos a este lado para que no sea tan complicado entonces este lo paso ahora si tomo más pelo paso por abajo paso por abajo y sujetamos con una de estas cosas o con la que ustedes tengan y ahora hacemos lo mismo para este lado ya tenemos nuestras trenzas y ahora vamos a zafarlas tantito para que estén más gorditas nada más tienes que jalar cada cada mechoncito así sin miedo sujetamos las dos saltamos el pelo y ahora vamos a partir desde aquí cepillamos tantito tomamos nuestra olía y nos hacemos un chongo lo más arriba posible y ya que hicimos el chongo tomamos un pedacito de aquí abajo y vamos a tapar la lina y ya solo sujetamos con un incaible y para el último look vamos a hacer algo recogido 100% para esos días calurosos y lo primero que vamos a hacer es separar dos mechones igual que lo hicimos ahorita con las trenzas y de aquí vamos a hacer una trenza entonces esto también lo vamos a separar vamos a empezar con súper poquito pelo porque si empezamos más acá luego la trenza va a empezar a verse desde aquí y no se va a ver nada padre y no se va a hacer nada y las vamos a hacer hasta el final tomamos una olita de estas chiquitas transparentes ok y ahora vamos a aflojar nuestra trenza para que se vea más grande vean la súper diferencia a cuando la terminamos toda chiquita eso es lo que queremos y ahora hacemos lo mismo bueno primero que nos quede más uniforme esto quitamos este pelo que no hay ahí y hacemos exactamente lo mismo de este lado es importante empezar por este de aquí ok ahora vamos a hacer el apartado donde no lo hacemos normalmente y aquí es donde seguro se preguntarán por qué dejamos estos mechones y es para tapar esto feo esto lo podemos dejar para el final primero vamos a hacer un chongo y nos enfocamos en tapar el apartado este con el pelo de aquí abajo agarramos la liga y nos hacemos un chongo con este pelo que nos sobró este que es el que menos pelo tiene lo voy a dejar para el rato y este lo llevamos hacia acá y ponemos otra liga y bueno este nos va a servir para tapar las ligas lo vamos a llevar por acá abajo para que no se quede aquí arriba y se note se vea medio raro tomamos el increíble listo pero bueno darlings eso fue todo por este video espero que les haya gustado no olviden como siempre ponerle manita arriba acá suscribirse acá y compartir este video no olviden también seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí y yo los veo en un siguiente video bye chau chau